Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! El Newcastle no ejercerá la opción de compra por Santiago Muñoz y se confirma el regreso a Santos. Desde su presencia en la última Copa del Mundo Su-17 donde la selección mexicana hizo acto de presencia, Santiago Muñoz se colocó como una de las grandes perlas del fútbol nacional, demostrando unas condiciones técnicas por encima de las del resto de sus compañeros de generación. Además, tiene una versatilidad brillante, pues es capaz de ubicarse dentro del campo como un extremo por cualquiera de las dos bandas o como un centro delantero o un falso. Todos estos factores y su evolución a lo largo de los años provocaron que Santiago lograra dar un paso con rumbo al fútbol de Europa, donde el Newcastle le recibió en calidad de seguido dentro de su filial Sub-21 y con la intención de que, en caso de convencer al club, haría válida la opción de compra acordada con Santos. En sus inicios Muñoz fue destacado y en las urracas estaban felices con su rendimiento, pero este último le desplomó en los más recientes meses y el conjunto inglés no pagará por el fichaje del mexicano. Eduardo Fentanes, técnico del conjunto de Santos de Torreón, confirmó de manera definitiva que Muñoz no será comprado por el Newcastle, por lo cual tendrá que regresar en los siguientes días y reportar con el club del norte del país, donde, tras una reunión con directiva y cuerpo técnico, Se definirá si el mexicano sigue dentro del club o se la busca acomodo en el mercado de invierno, ya sea dentro o fuera de uno de los equipos del grupo Orleji. Por otro lado, las bajas de Santos para el clausura 2023. Dentro de Santos Laguna ya saben cuáles son sus bajas para el clausura 2023 en la Liga MX. Al menos de inicio el club ya no cuenta con estos futbolistas, aunque con un mercado de invierno tan largo, muchas cosas pueden suceder. Ha sido el estratega Eduardo Fentanes quien ha confirmado a los futbolistas que ya no estarán con los guerreros de cara a la pretemporada para el torneo clausura 2023. Sobre todo, elementos que terminan su contrato o que ya no cuentan para el cuerpo técnico. Mientras tanto, están a la espera de lo que suceda con Santiago Muñoz, delantero canterano que tienen a préstamo con el Newcastle United en la Premier League. Su sesión termina en diciembre del 2022 y todavía no se sabe si las urracas harán válida o no la opción de compra. De esta forma, en Santos Laguna ya saben cuáles son sus bajas para el clausura 2023 en la Liga MX. Son cuatro nombres que ya han descartado para la pretemporada, por lo que no estarán trabajando con el resto del equipo. Se trata de los siguientes elementos, Franco Pisichillo, Leonardo Suárez, además de Jonathan Díaz y el lateral David Andrade. Estos son los nombres que ya no pertenecen a Santos Laguna de cara al siguiente semestre. En los casos de Pisichillo y Suárez terminaron sus respectivos préstamos y decidieron no hacer válidas más opciones y comprar sus cartas. Uno debe regresar al Montevideo City Torque y el otro a las Águilas del América. Mientras que David Andrade ya se ha sumado como refuerzo con el equipo de Atlético de San Luis. En tanto que Díaz ha llegado al corre caminos de la Liga de Expansión MX.